La de la partida Ah, güey, güey Es que quiero que veas, güey Se vio bien pendejo, ¿verdad? Chécate, chécate, chécate Pendejo, güey Que ni siquiera perdimos nosotros para que esté pidiendo revancha, güey Es que también el mapa Pero pues eso no tiene nada que ver cómo usamos los personajes, güey O que se él se conecta, güey Pon el grupo por invitación Güey Ah, ya está por invitación Dos, o sea, para empezar Dos tanques, güey Fueron vencidos por un Thor Jon, güey Un Thor Jon, güey Es que el chiste es que el coco puede más que el músculo, güey Eso nunca lo voy a dejar de decir Quieta, güey, ya no quiero llorar Güey, es que eso es una humillación, güey No, no, ¿qué ibas a cambiar el mapa? Mientras madre, no lo cambié Ya, ni pedo Ya, la chingada Mira qué me tocó, güey A mí me lo he tocado, me lo cambiaron porque al principio me tocó, este, Hanzo A mí también me tocó Hanzo, güey Digo, ah, 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 ah Buenas No, o sea, al principio me había tocado Hanzo, güey, ahorita no sé qué pedo Sí, por eso a mí también Por eso lo lo cambiaron No estoy tan estúpido No soy como Luis Güey, la neta, tienen un poco de ventaja porque me tocaron héroes que no... No sé usar Mita madre, Leo Me cagas, güey Güey, tenía Y tú te fuiste Güey, estaba al lado tuyo Nunca se fue Tú fuiste el que se fue Te fue No, nada, nada La justicia no se servirá a sol Soy feminista reprimida A la verga Muerte del patriarcado Pinche verga violadora de licuadora Ven por acá, güey Vamos por el centro Como todos buenos estrategas Buenas L, tengo miedo, güey Ay, sí, cuando no lo ocupo, cabrón, eh Gracias No, Leo ya está en eso No tenía miedo Yo fui Nada de Leo Yo solo Interesante Lucha ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Watch esto, mira, 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 mira Jugada de la partida, güey Jugada de la partida Vente a Leo Pendejo, güey Vente a la verga Vente a Leo No sé qué están haciendo Pero están haciendo pendejada Oh, you fucking faggot Sí, ya, escuche Hola, bebés ¿Cómo están, bebés? Ya, miren, ustedes Verga Verde de lagarto Ay, se murió que con Dios No tenía que recargar Qué pendejo ¿Qué es eso, güey? Es una Sarian, ¿no? ¿Y qué es el otro? Ah, Kree Y Sarian No No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Eh, güey Al menos no le tiré el mecha Al menos no le tiré el mecha Al menos no le tiré el mecha No tan rápido 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 Puntuación Todos a uno Todos a uno Qué verga Puso el botiquín Luis Dijo Todos a uno Exacto, güey Le saludó el güey No te decepcionaréis en pánico Chilaipa Ah, perdón Dale, león Güey, no, ¿por qué me dijiste senpai? El tipo mapache, güey Es que recuerdo que te fuiste porque me dices un puto de consejos con Pharah, güey Star pro Pharah Star pro Genji Star pro Pharah ¿Quién tiene Genji? Ah, tú, verdad Yo No, 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 no No, no, no Verga, güey, me llevé al lío y me llevo al infierno jalándome, güey Nooo Güey Ese palme, güey ¿Qué esperabas, güey? ¿Que ganaras? ¡No mames! Mira, los dos están en el piso, como pinches arrastrados, güey Ah, güey, es que quiero que veas, güey Se vio bien pendejo Verás, checate, checate, checate esa madre, güey Es lo mejor que he hecho en mi vida, güey No me caes Le salió la hita ¡No manches, güey! ¡No mames! No, güey, es que ya sabía donde iba Le calculé más o menos donde iba a salir, güey Dije, no mames, me iba a llegar por atrás Disparealo pendejo, mientras volteaba hacia atrás Gracias por ver el video.